Con respecto a las modas en el uso de todas estas medicinas, la medicina alternativa en general y estas medicinas originarias o medicinas de la tierra o el chamanismo, como se quiera llamar, pues mi lectura es, estoy en ello mucho, porque recientemente vengo de un encuentro ahora que era un festival de música orgánica y había mucho esto, es la primera vez que me estoy, no salgo mucho de aquí, entonces lo traigo muy fresco, no sabía que era tan extendido así, ¿no? Entonces estoy reflexionando todavía, hasta donde llego, en las reflexiones que por un lado es positivo, porque se divulga mucho el uso y por otro lado puede haber un abuso, ¿no? Entonces es delicado, sobre todo a la hora de utilizar medicinas o sustancias, sobre todo aquí en Occidente, el primer punto que veo delicado es que estamos, somos en general muy materialistas aquí, entonces estamos muy acostumbrados a tener acceso a todo y a consumir. Entonces para allá eso habría que ver cómo es la sostenibilidad del origen, cómo repercute esto en el punto de origen de estas medicinas, ¿qué está pasando en la Amazonía? Ese sería el primer punto, ¿esto es sostenible? Esa sería la primera pregunta que nos tenemos que hacer. El cambo en principio es sostenible porque, primero, no puedes sacar, ya se ha intentado, la farmacéutica, ha estado varias empresas farmacéuticas y están muy detrás de todo esto, sobre todo a partir de este estudio de este hombre italiano, he visto que es un cóctel maravilloso, pero no la han podido sintetizar y luego no han podido sacar la rana del medio y que produzca la misma sustancia, o sea, tiene, la medicina es sintetizada por la rana y lo que es también muy importante es lo que come la rana, que son plantas, insectos que a la vez se nutren de otras plantas, o sea, que es una medicina, digamos, catalizada por la rana, ¿vale? Que le ayuda a ella a adaptarse al medio y es uno de los medios más ricos que tenemos en el planeta, la selva amazónica, entonces, nos ayuda a conectarnos con eso, entonces ya de por sí que nos llegue, pues nos puede ayudar a conectarnos con todo y en teoría nos puede ayudar a preservar todo y que eso también es esto de la medicina integrativa, ¿no? De cómo yo no solo estoy bien en mi cuerpecito y con mis emociones en mi día a día, sino qué hago yo con el mundo, ¿no? ¿Cuál es mi medicina? Todo esto tiene que servir para despertar mi medicina. Si hay enfermedad es porque no hay coherencia conmigo, no me escucho, no estoy conectado conmigo primero y luego con la tierra, con el cielo y con todos los que me rodean, entonces eso es la medicina, eso es el enfoque de todo esto, ¿vale? Cuando hay enfermedad es porque no me estoy escuchando, ¿vale? Me está ayudando la enfermedad todos los síntomas, me están ayudando a recuperar esa conexión. Entonces estas medicinas son facilitadores, catalizadores para hacerlo un poquito más llevadero o más rápido o ayudarlo, facilitarlo simplemente. Lo primero que habría que mirar es qué está pasando allí. En cuanto al cambo no es tan delicado por eso, porque lo sueltas y la dejas allí. Otras medicinas como las plantas, ahí para mí es mucho, muchísimo, muchísimo más delicado, como el ayahuasca, por ejemplo, una liana, un preparado que se hace con una liana y otras plantas, ¿no? Pero una liana que cuesta mínimo cinco años para poder tener medicina de esto, ¿no? Y que ya implica tala, que ya implica... Entonces, bueno, habría que ver qué está pasando allí, ¿no? La parte positiva es que si tomamos conciencia desde aquí podemos apoyar, con los recursos de aquí podemos apoyar, por ejemplo, la preservación. Ese sería un punto básico, ¿no? Otro punto es, pues como todo, pues como cualquier cosa, tiene que haber cierta profesionalidad, no tanto de titulitis, sino de, bueno, de una experiencia previa, primero en ti y luego que sea de vocación, ¿no? Entonces ahí también ahí es la persona que va, que se acerca a todo esto, pues que tiene que estar un poco atenta, entrevistarse con la... preguntar, ¿no? Entrevistarse con la persona. Estamos acostumbrados también aquí en Occidente a que el médico es un dios y que lo que diga va a misa, o sea, no puedo cuestionar. Entonces eso no puede ser. O sea, no podemos ser pacientes pasivos. Somos responsables de nuestra, de nuestra salud y de lo que irradiamos, de la salud que, cómo promovemos la salud alrededor. Entonces, eso es lo, para mí lo importante. No es si yo consigo eso con una medicina blanca, roja, amarilla o verde. Eso es lo de menos. Cuanto menos agresiva sea para mi cuerpo, menos química me meta, mejor. Pero, pero si me hace falta meterme un poquito de química en un momento dado, pues, qué bien que está la química, ¿no? O que tengo un accidente y voy al... a que me cosan, o sea, qué bien, maravilla. No es eso. Es que yo me tengo que hacer responsable. Y que estamos acostumbrados a que lo que me diga él, uuuh, es... va a misa. Pues no. Entonces, eso es lo primero. Yo me acerco a la persona y va a estar a mi servicio. Entonces le tengo que hacer todas las preguntas que yo sienta necesarias para tener esa confianza. Se mueven, pues, muchas cosas, ¿no? Aparte de lo físico, sí que se mueve a otros niveles, ¿no? O sea, llevamos... Si bien estos patrones se van grabando, lo podemos ver reflejado en lo físico, también lo podemos ver reflejado en otras partes, ¿no? En nuestro cuerpo más energético, en nuestros chakras, nuestra aura, todo esto que nos rodea, pues, todas estas medicinas también nos van a ir abriendo eso, ¿no? Entonces, pues, es importante que la persona esté muy anclada, que la persona que está facilitando esté anclada, su intención, que esté al servicio, ¿no? Y, pues, como en toda moda, pues, puede haber gente que esté al servicio de su bolsillo, por ejemplo. Entonces, eso te va a influenciar. ¿Cuánto te están cobrando? Puede ser una guía para ver por dónde van las cosas, ¿no? Yo, hasta donde he visto, en general, son entre 40 a 50 euros, pues, es lo que se está cobrando por sesión. En mi caso, por ejemplo, yo cobro... aquí a la... cobro eso, cobro entre... Depende de dónde lo haga, aquí en mi casa, pues, cobro la voluntad, porque no me tengo que desplazar y... porque... porque me sale así. Y hasta sí que tengo esta referencia. La gente sabe que entre 40 y 50 es lo que normalmente cobro fuera y hay quien me deja 50, hay quien me deja 20, hay quien me hace trueque y... y ya me va bien. Sí, desde mi punto de vista, desde mi óptica, que es el trabajo con la medicina, con las terapias en general, pues, sí que hay un cambio. Eh... la gente, como que está desencantada, por un lado, de... desencantada, o que está dolida, más bien, sería la palabra. Ayer vino una persona, por ejemplo, a consulta, pues, que es un caso típiquísimo, que tenía su origen en algo emocional que no supo gestionar, que no le enseñaron a gestionar en el momento, aquello derivó a un malestar, que empezó con una medicación, que no le solucionó, que fue a más, a más, a más, fueron probando, hasta que le operaron y le sacaron parte del intestino, en este caso, ¿no? Y ya no, en vuelta atrás, de eso, ¿no? De eso, ¿no? De eso, es un caso, pues, muy común. Antes era el... alto porcentaje de gente venía a consulta, se acercaba a todas estas medicinas, después de ya haber probado todo y desde como casos, pues, como desahuciados, ¿no? Pero ahora sí que ya va habiendo más apertura y más acercamiento al propósito de todas estas medicinas, que sobre todo es la prevención. O sea, es... a mí en medicina china me enseñaron, ni todavía los chinos trabajan así, en gran parte de los sitios, que tú a tu médico chino le pagas para mantenerte sano. Y tienes una serie de protocolos, te va a enseñar unos ejercicios, dependiendo de quién, un tipo u otro, de mantenimiento, ¿no? De tu cuerpo y de a tu conocimiento también. Y te va a ir, pues, recetando si te hace falta o aplicando la medicina que te haga falta para prevenir. Y tú tienes una serie de visitas estipuladas, ¿no? Si tú entras, caes enfermo, los costos de esa enfermedad, si tienes que hacer algo extra, entonces corren a cargo del médico. Esto, claro, hace falta... no estamos ahí aquí, ni mucho menos, hace falta mucha pedagogía, pero bueno, sí que es verdad que se va acercando la gente cada vez más a lo preventivo, ¿no? Bueno, a los médicos, no lo sé, habría que preguntarle al médico. Yo no soy médico, tengo muchos amigos médicos. En la formación que he ido haciendo, o en las formaciones que he ido haciendo, hay siempre médicos, ¿no? Que se acercan a la medicina china, a la sintergética, a la kinesiología, etcétera, etcétera. Y normalmente son la gente que está de vocación, ¿no? La gran mayoría comparten que están frustrados porque... ¿Cómo está montado un poco el sistema, no? Está muy parcelado, que yo me ocupo de esto... Sé que está conectado con esto, pero por cómo ya está estipulada la formación y la forma de trabajo, pues es que no te puedo hablar de esto. Es que ya esto, pues voy a otro especialista, ¿no? Entonces, que ya de por sí, el sistema está un poco, desde mi punto de vista, está un poco, pues... Que hay cosas que son muy funcionales, como las urgencias, por ejemplo, y otras tantas. Y hay otras, pues, que no funcionan. Aparte de que hay mucho interés, como es bien sabido de... Es bien sabido para mí, de primera mano, de los médicos que han sido... Que no es general, ¿eh? Pero a mí me han compartido de... De que sí que hay un incentivo por parte de quien vende productos, pues que se vendan sus productos, ¿no? Y ese es el foco. De los que venden productos, ¿no? Del médico, ¿no? Luego el médico, pues tiene que lidiar con todo eso, ¿no? Aparte de su día a día. Entonces, bueno, esta crisis, digamos, está beneficiando muchísimo que no hay tanta manga ancha con esta medicación, por ejemplo, ¿no? Entonces ya los propios médicos están reconociendo que, pues, ¿para qué te voy a dar antiinflamatorio si te va a hacer mal? Entonces, tienes que hacer esto y esto y esto, ¿no? Entonces, como que de por sí el cambio este ya está propiciando, pues, que se vaya a otro tipo de recursos, ¿no? Eso es una gran maravilla que estemos viendo que no tirar tanto de la materia. Que muchas de estas, de las medicinas que se han... Hay muchas medicinas que se han desarrollado por falta de recursos. El par biomagnético, por ejemplo, se ha desarrollado... Un médico lo desarrolló por falta de recursos, falta de... No tenía acceso a la medicina sintética. Entonces, fue tirando de lo que tenía, en este caso, los imanes. Y ha desarrollado todo un método súper efectivo a partir de falta de recursos materiales. Pues, como todas estas medicinas tradicionales que han ido llegando por conexión con el medio. Esto fuera por falta de recursos. Y, también, aquí en la solución... Que simpáis un poco al sujeto. En el caso del ese es un ребенito. Jaime o